Ella se contradice, que no lo haga en el carro y se lo haga en la cama No en el baño ni en la sala ella me engaña No en el papel de niña sana porque le gusta que nos miren cuando la hacemos en la ventana Ella le encanta, que la apasionen, que la toquen, que la besen por el cuello y que la jalen por el pelo Ella me dice que no es una chica como esa, dice que está mintiendo por la manera en que me besa Ella quiere, que le definan el amor, de sucio y la traición Que la choco, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Ella quiere, que le definan el amor, de sucio y la traición Que la choco, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Ella quiere, que me caña, que me re de su talaraña Soy yo loco, no conoce mi calaña Suéltame algo, no sea tanta caña Acuérdate bien de la falsita manía Cuando lo que sea que está en la boca, mi cuerpo, mi calaña Yo soy el que los marca, cuando tú no la anota papito No te come la piaña Ella quiere, que le definan el amor, de sucio y la traición Que la choco, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tú una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tú una noche, para yo cumplir tus fantasías Pero dame un momento, junto a tu cuerpo Es que yo quiero seguir más tu movimiento Cuando me bailas lento, me tienes muerto Tú me haces perder la noción del tiempo Y cuando me das un beso, me prendo y calento Me siento, pretendo que me dé un poquito de canto que tienes ahí Cuando yo le doy un beso, se prende caliente, se siente Me pretende que le doy un poquito de canto que tengo Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tú una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tú una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te querés, que te que le definan el amor De eso sí la traición Mientras yo, olvido la noción Del tiempo siento que pierdo el control Desde que te querés, que te que le definan el amor De eso sí la traición Mientras yo, olvido la noción Del tiempo siento que pierde el control Oye, nosotros venimos del más allá Son muchos los cantantes, pero pocos los prospectos O sea, nosotros somos otra cosa De solo escuchar la combi Se sabe que es un clásico M Music y Baby Rasty Gringo El dúo de mayor trayectoria Con el dúo del sex Flambe Con DJ Eddie Hey Borre esta Jumbo Un rap de competir que no puede También el Hey Chanchi Mike Con Baby Rasty Gringo Para M Music Un placer 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 Un placer